Continuamos en esta noche en este programa especial dedicado a analizar el reclamo de justicia de la familia de Dina Carrión. Nos acompaña su hermana Aida Carrión, Roger Alvarado, fiscal auxiliar y Brenda Rojas del CENID. Buenas noches y gracias por acompañarnos. Roger, ¿cómo decide la Fiscalía abrir esta acusación por parricidio en un caso en el que anteriormente otras instancias de investigación como la policía y el Instituto de Medicina Legal habían dado otras apreciaciones indicando que se trataba de un suicidio? Buenas noches, Carlos Fernando. Efectivamente el Ministerio Público decide acusar precisamente porque valora de que se calificó policialmente indebidamente este caso, que se tipificó como un suicidio. Lo mismo en su dictamen hizo el Instituto de Medicina Legal. Nosotros valoramos que los elementos de convicción que se aportaban en ese momento no eran coincidentes con un suicidio. La Fiscalía obtuvo nuevas pruebas. Esas pruebas provienen de la investigación privada que hizo la familia. ¿Cómo llega a esta conclusión la Fiscalía? Así es. La familia de Dina Alexandra aportó periciales de un perito que reside en Norteamérica y uno guatemalteco. Estos señores hicieron un estudio técnico de todas las diligencias de investigación practicadas y se demostró que los elementos de convicción que se tenían en ese momento eran suficientes para acusar. Y fue lo que el Ministerio Público hizo. En representación de la víctima, objetivamente, eso es importante señalar, de que nosotros no somos unos acusadores a ultranzas, sino que la acción penal entablada por el Ministerio Público se desprende de los elementos de convicción que existen dentro del expediente que fueron valorados por mi persona que ejerció la acción penal en representación del Ministerio Público. ¿Qué pasa después de que se presenta la acusación? ¿El juez acepta la acusación? ¿Por qué no ha podido llevarse a cabo este proceso judicial, Brenda? Sí, fíjate que, bueno, es importante señalar de que el caso ya tiene conocimiento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Ya fue asignado un número y actualmente se está tramitando. Nosotros la semana pasada informamos las arbitrariedades desde el inicio del proceso que se han venido dando. Desde la primera audiencia que no se celebró, que fue el 7 de mayo, cuando el abogado de defensor del acusado Juan Carlos Siles Sarabia presentó una recusación contra el juez infundada totalmente, alegando por ser sobrino de la magistrada de facto Albalus Ramos. Entonces, eso no rola por ninguna parte del Código Procesal Penal. El 14 de marzo el Tribunal de Apelaciones le da no lugar a la recusación y a pesar de eso el expediente, el juez nos dice que esté extraviado, ¿verdad? Nosotros le dimos acompañamiento a la víctima porque solicitamos en constantes ocasiones que se programara la audiencia inicial con características de preliminar, pero nos volvían de un lado a otro. Primero, de que no se explicaba por qué el sistema nicaragos de los juzgados decía que el expediente estaba con él. Cuando Inspectorías, como el sistema de los juzgados, no confirmó que el expediente lo tenía él y que no se explicaban por qué él decía otra cosa. Entonces, desde ahí nosotros vemos ese retardo injustificado, tal como Bolus ha manifestado, que son los hechos desde el año 2010. Después se programa la audiencia para el 14 de junio, ¿verdad? Insólitamente el 31 de mayo presenta un recurso de amparo que sí quiero manifestar es un recurso improcedente temporáneo, tanto de forma como de fondo, porque la ley de amparo es clara en establecer cuáles son las maneras en que se debe interponer este recurso. Y en todo caso, el acusado no puede venir aquí a alegar, ¿verdad? Ignorancia o que desconocía los hechos, porque desde el hecho, cuando recusa el juez, ya tenía conocimiento de la acusación del Ministerio Público que fue presentada en febrero. Vamos a ver un momento lo que dice el magistrado Gerardo Rodríguez sobre este recurso de amparo, pero antes me gustaría conocer la visión que tiene Aida desde la perspectiva de la familia que ha venido luchando, pues demandando justicia en este caso ya desde hace varios años. Finalmente, ustedes lograron lo que querían, en el sentido de que se expusiera el caso a la justicia, que se presentara una acusación como se sienten ahora. Bueno, gracias Carlos Fernando por darnos este espacio para toda Nicaragua y poderle decir el sentir de nuestra familia. Nos sentimos satisfechos en el hecho de que se ha presentado una acusación en contra de Juan Carlos Siles Arabia, no solamente por el hecho de parricidios, sino porque a todos estos años nuestra familia ha luchado incansablemente, perseverantemente para que se pueda llegar ante la justicia. No solo por el asesinato de Dina Alexandra, recordemos que está de por medio su hijo, la criatura de ella que no puede criarse un niño bajo el amparo de un criminal. Ese es el sentir de nuestra familia. Vamos a la situación actual del caso. La parte acusada presenta un recurso de amparo. Ese recurso de amparo es acogido por el Tribunal de Apelaciones de Managua. Veamos lo que dice al respecto el magistrado Gerardo Rodríguez. Le aclaro. Nosotros no somos tribunal de fondo. Nosotros, las apelaciones, somos tribunales de forma. Solamente nos limitamos a ver que el recurso, cualquier recurso que ingresa a una sala cumpla con las formalidades de ley. Quien resuelve. Si eso es cierto o no es cierto, no es un tribunal de apelaciones. Eso es competencia exclusiva, privativa, de la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros nunca juzgamos. Si lo que dice recurrente es cierto o falso. Si es mentira, si no es cierto, si ocurrió o si no ocurrió. Porque repito, no somos tribunales de fondo. Lo que dice el magistrado es que ellos no están juzgando sobre el fondo del asunto, pero que la sala constitucional tiene que pronunciarse sobre esto y mientras tanto el caso queda paralizado. ¿Cómo afecta esto la gestión del juez, la gestión de la fiscalía? Lo afecta enormemente y crea mucha inseguridad jurídica, no solamente para la familia, sino que para todos nosotros los nicaragüenses. Porque existe una falta de tutela jurídica por parte del Poder Judicial en este caso. Ya que ese recurso de amparo, como bien lo dijo el fiscal general, es una aberración jurídica. Nunca debió haber sido admitido. En primer lugar, se debe de analizar los aspectos de forma del recurso. Imagínate que se está recurriendo en contra de dos actos. Uno, la resolución de la fiscal departamental, la doctora Blanca Salgado, que fue emitida en el año 2011. Vos podés recurrir en contra de un acto administrativo, 30 días después de haberse dado, en este caso, la resolución. Pero se está recurriendo, ¿qué? Dos años, tres años después. Es decir, si vamos a analizar aspectos de forma, por ahí no pudo haber sido admitido. Pero luego la acusación, Carlos Fernando, la acusación no es susceptible de que se ampare, por cuanto con la interposición de la acusación, no se está violentando ningún derecho constitucional. Es decir, aquí nadie está diciendo si esta persona es culpable o no. Eso le corresponde establecerlo al juez. Sin embargo, este amparo paraliza el proceso. No debía haberlo paralizado. Y eso es otra de las cosas anómalas que quiero señalar. Porque el Tribunal de Apelaciones de Managua, que fue quien amparó a Juan Carlos Siles, en ningún momento emitió un oficio al juez diciéndole que precisamente debía de parar el proceso que ya se había iniciado. Ahora, el periodista Ismael López le preguntó a Gerardo Rodríguez, ¿es normal que ustedes amparen a alguien que está acusado por la fiscalía? Y él dice, es totalmente normal. ¿Esto suele ocurrir? Bueno, en mi experiencia como fiscal es primera vez que tengo conocimiento de esto. Es que no cabe el recurso. ¿Y para ustedes, desde la óptica del Centro de Derechos Humanos, estas cosas están ocurriendo? No, esto es inaudito lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque vemos prácticamente que los operadores de justicia, exceptuando el Ministerio Público, a quienes están amparando es al agresor desde el inicio del proceso. Entonces, jamás debió haber sido admitido ese recurso. Y ante ello, bueno, recordar lo que establece la ley 779 en su artículo 16, que te habla de la violencia en el ejercicio de la función pública. Y aunque si bien es cierto, estos hechos fueron cometidos en el año 2010, hay una continuidad de los hechos, como es la actuación tanto del juez como del Tribunal de Apelaciones. Por ende, hay una responsabilidad tanto administrativa, ¿verdad?, como penal. Es decir, para aclaración de los televidentes y el público, este caso no se está juzgando bajo la ley 779, que entró en vigencia después que ya se había presentado la acusación. Así es, así es, porque los hechos ocurrieron en el 2010. Quiero aportar también algo de que nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 89, establece las funciones del Ministerio Público. Y en su parte final dice que el ejercicio de la acción penal pública no está subordinada a la actuación previa de ninguna autoridad u órgano del poder público. Es decir, la actuación nuestra en el ejercicio de la acción penal en representación de la víctima del delito no está subordinada a la actuación del Tribunal de Apelaciones en este caso. Ahora, aquí están presentando el fiscal y la representante de los derechos humanos argumentos jurídicos que están a la vista del público objetando este recurso de amparo. Ustedes, como parte agraviada, como familia, consideran que detrás de este caso se trata solamente de, por decirlo así, de una batalla jurídica, de que alguien tiene un abogado y recurre a él para presentar un recurso o que están otra clase de intereses en juego que podrían estar incidiendo en el sistema judicial. No, claro que no. Desde que empezó la batalla por la investigación del caso, 34 días después es un expediente desfoliado, evidentemente desfoliado, incongruente e improcedente. Nos encontramos con el tropiezo de que la policía de distrito 5 no lo quería entregar. El antiguo comisionado de ese distrito, Sergio Gutiérrez, nos dijo a la auxiliar de distrito, a la fiscal auxiliar en ese entonces, Oviedo, de que cuál era el interés de ella por obtener ese expediente. Mi madre le dijo, el mío, porque yo soy la madre de Dina Alexandra y quiero saber en qué circunstancia y cómo fueron que sucedieron esos hechos. Él dijo de que a Minta Granera, la comisionada de Minta Granera, lo había mandado a pedir. A Minta Granera, para nosotros, nos dio un alivio. Pensamos que ella iba a actuar como se debe, supervisando el mal proceder de estos policías, estos agentes, y no nos damos cuenta días después de que a Minta Granera, su cuñada, Nubia Sarabia Lanza, es prima hermana de Juan Carlos Siles Sarabia. Entonces, es donde empieza una batalla con los agentes del distrito 5, retardando la diligencia. Interponemos una denuncia en asuntos internos por el mal actuar de los agentes. Nunca fue contestada a la señora Carolina Torres. La comisionada Carolina Torres se le presentó la denuncia, jamás la contestó a mis padres. Luego de eso, nos presentábamos en el Instituto de Medicina Legal para que nos dieran el dictamen post-mortem y qué es lo que nos encontramos ahí. Zacarías Duarte es muy amigo íntimo del señor Carlos Siles Leví. El problema está en que Carlos Siles Leví, el padre del acusado, es ex funcionario de gobierno en el mandato de la señora Violeta Barrios de Chamorro. Luego, él es asesor legal en el mandato de Arnoldo Alemán, el presidente Arnoldo Alemán, y funcionaba como secretario de la Asamblea Nacional en ese mandato.